Oración al Justo Juez Oh Divino y Justo Juez, que extiendes tu mano a pobres y ricos, Amante Eterno del Perdón y de la Caridad. Luz espiritual que alumbra los caminos más oscuros, palabra de vida y de amor profundo, enseñanza y testimonio que nos alimenta con la oración. Tú, que padeciste los maltratos y humillazones más terribles, que siendo santo y puro, aceptaste con humildad los peores castigos. Tú, que siendo el Rey de Reyes, el que vive y reina sobre todo mal y toda la humanidad, acogiste sin murmurar ni reproche los más dolorosos golpes, entregaste todo por nuestra salvación. Llegaste a ti nuestra oración y nuestra petición. Diste el día y la noche, la paz y la armonía. Tú, nuestro juiz justo, sin reparo acompañas a tu pueblo. Sin limitaciones, lo entregas todo y cumples con tu promesa. Cuando un devoto a ti acude, no humillas ni traicionas, no ofendes ni lastimas. Tú, nos enseñas por medio de parábolas. Dejas en una herencia eterna en las sagradas escrituras. Escuchas nuestra oración y acudes a nuestro favor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. 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 Gracias por ver el video.